Chicos, para empezar una emisión más de máxima velocidad, les tengo una moto Honda negra, así como las que a mí me gustan, para que me lleguen a pasear, pero vamos a verla. Pues es una Shadow 750 clásica tipo americana, suspensión, amortiguadores, llantas 22, adelante, 24, atrás, motor en B, cilindrada 750. Oye, ¿esta moto la usan también para paseo? Así es, efectivamente, también se luce, son motocicletas para pasear, para lucirlas, para sentir la adrenalina en las motocicletas. Vemos que trae varias cosas cromadas, como por ejemplo, podemos ver ahí los brazos, son cromados. Es una motocicleta totalmente clásica, con el faro clásico, tipo la de Harley Davidson, suspensión, amortiguadores cromados, filtro cromado, dos tubos de escape tipo Haines, filtros, amortiguadores traseros, todo en cromo. Qué padre moto, ¿no creen? Nayeli sí que tiene buen gusto. Y bueno, el día de hoy se va a realizar un evento en Orizaba, así que, ¿qué les parece si vamos a ver la invitación que nos hicieron a este evento? Así es, el día 17 de mayo se les invita a todos los clubes de la república a que estén en Orizaba al segundo tuning que tenemos, es en el club de Santa Gertrudis, el club de golf en el estacionamiento. Así es amigos, ya saben, máxima velocidad no puede faltar y ahí estaremos, ¿verdad? Chicas, y seguimos aquí en máxima velocidad. No dejen de ver esta Chevrolet Pickup modelo 63 color azul de Ignacio Sánchez, está muy padre, chequenla y regresamos a toda velocidad. Prácticamente tenemos tres meses arreglándola, ya modificamos lo que es la madera, ya le barnizamos, traemos también los asientos, le tapizamos de piel, no sé qué más me pueda preguntar. ¿Qué accesorios trae? Bueno, ahorita la traemos nomás así en lo que es clásica, o sea, no estamos exagerando en tumbar en lo clásico, vamos, que quede en lo que es clásica. ¿Tiene alguna historia tu camioneta? Pues que la renovamos, que ya estaba para el kilo y aquí está, funcionando. ¿Tienes alguna modificación que le hayas hecho? No, ahorita no, como te digo, está quedando lo que es original. Amigos, en el evento de Tecamachalco nos encontramos este Trans AM color rojo del club Draster Touring, así que vamos a verlo a toda velocidad. Está modificado para cuarto de milla. ¿Qué es lo que más te gusta de tu coche? Pues ahora sí el motor, que es lo principal, todo cromo. A ver, explícanos sobre tu motor. Mira, lo único que cambié fue el múltiple, carburador cuatro gargantas, porteo de cabezas, balancines y bomba de gasolina y las llantas slip. ¿Con qué finalidad empiezas? ¿Con un simple estilo de vida o un pasatiempo? Un pasatiempo más que nada. ¿Por qué? Pues para distraernos un ratito y para sentir el poder de los carros. ¿Pertoneces a algún club? Sí, Draster Túnica Autoboutique. ¿Desde dónde nos acompaña? De Tecamachalco. Si te gustan los autos modificados y si quieres ver más, no te despegues de máxima velocidad.